When the night has come When the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, no, me asustaré Just as long as you stand, stand by me Don't let, don't let stand by me Oh, stand by me, oh, stand Junto a mí, junto a mí Energy Boys Y que se oiga bonito, viene el piano ordeña Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Oh, I won't, I won't share a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Gracias.